Y Celia, Cristian, saluden. Hola Miguel, estamos acá en el cumpleaños de Margarita, lo estamos pasando muy bien. Sí, lo estamos pasando muy bien. ¡Muy bien! Margarita, cumpleañera, saluda. Hola, gracias chiquillos por todo, está súper buena la misa. Discurso. Y gracias, saben que yo los quiero calentando así, pero solo ustedes. Que llore, que llore. Gracias.